No sé si vale la pena, no sé, yo sé que siempre me niego a entender Que no llegue del primero y aunque yo la quiero me niego a entender No puedo simular, cuando te acerco yo empiezo a dudar Y aunque no fui yo el primero, cuando ella me mira yo empiezo a dudar Me enamoré de su sonrisa y no sé si ella lo sabe Es que no sé cómo decirme que me cuesta alejarme Me enamoré de su sonrisa y aunque su risa me mate Es que no sé cómo decirse lo así, no se le da ni a nadie Ella me tiene a mí en jaque mate, si yo no me mojo puede que me delate Si ya empezó la partida, si una guerra perdida yo me muero en combate Ella me tiene a mí en jaque mate, si yo no me mojo puede que me delate Si ya empezó la partida, si una guerra perdida yo me muero en combate Y para mis dos amores, Milagro y Alexis Sigue, 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 suelando, pero no lo he visto, ¿sí? Esto sigue así con el borrillo de Enrique Para todos ustedes desde Luján Me gusta la pasión, ¿y cómo dice? Y no sé si aquí la melónica voy a tener Es que no quiero prometer errores No quiero que llores, prefiero perder Y no sé qué decirle si la vuelvo a ver Me enamoré de su tonrisa y no sé si ella lo sabe Es que no sé cómo decirle que me cuesta alejarme Me enamoré de su tonrisa y aunque su brisa me mate Es que no sé cómo decírselo si nada se le daña a nadie Ella me tiene a mí en jaque mate Si yo no me muevo puede que me delate Si ella empezó la partida, es una guerra perdida Yo me muero en combate Ella me tiene a mí en jaque mate Si yo no me muevo puede que me delate Si ella empezó la partida, es una guerra perdida Ella me muero en combate Oh, 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 oh Oh, 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 oh El novito, para todo el país, Daniel Luján me enamoré de su sonrisa y aunque tu risa me mate ya que no se como decírselo si no se le dan a nadie no se si vale la pena no se yo se que siempre me niego a entender que no llegue de primera y aunque yo la quiero me niego a entender ¡Gracias pasión!